La Casa de Justicia del municipio de Envigado cumple 10 años de funcionamiento. En este lugar se ha logrado beneficiar a los envigadeños a través de un espacio integral que facilita el acceso a los diferentes servicios de justicia y de resolución alternativa de conflictos. Un centro de atención a la ciudadanía donde proyectamos y acercamos a la comunidad a los beneficios propios de la justicia y del derecho. Esto está enmarcado dentro del componente de descentralización donde sustentados en el principio de coordinación queremos atender las necesidades de nuestra comunidad. En este lugar podrás encontrar centro de conciliación en equidad y en derecho, consultorio psicológico, consultorio jurídico, comisarías tercera y cuarta de familia, inspección sexta de policía, juzgado de pequeñas causas, fiscalía, personería municipal, autoridad administrativa especial de policía, policía de prevención y educación ciudadana, consultorio psicológico y jurídico con enfoque de género y diferencial, punto de erradicación de documentos de la alcaldía de Envigado, fundación de atención a la niñez FAN y unidad de víctimas. Juntos sumamos por Envigado.